¿Cuál es el régimen de la frontera con Colombia? ¿Cuál es el régimen de la frontera con Colombia? ¿Cuál es el régimen de la frontera con Colombia? ¿Cuál es el régimen de la frontera con Colombia? ¿Cuál es el régimen de la frontera con Colombia? ¿Cuál es el régimen de la frontera con Colombia?